¡Oh! 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 El trabajo en el amor, la humanidad, por los tíos, los tíos de gana. No es igualdad, es ilusión, a todos sigo ganando a nuestra misión. Para todos con ansiedad, no existe de perder a ser, sin ser el maldito gran, no necesito de la verdad. Si nada más hablan del calor, no es igualdad, no es igualdad, no es igualdad, sin ser el maldito gran, sin ser el maldito gran, y continuamos, caminando los tíos de gana. ¡Oh! 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 El sol y el sol, con toda su, llegando a destrinas de la gloria Todos es el amor, con lo que hay que confiar ¡Llapando para entrar! ¡Se acercaron! ¡Se acercaron! ¡Se acercaron! ¡Se acercaron! ¡Se acercaron! No te has dejado, no te has dejado, un pedacito de terror. No te has dejado, no te has dejado, un pedacito de terror. No te has dejado, no te has dejado, un pedacito de terror. No te has dejado, no te has dejado, un pedacito de terror. Aplausos